Bueno señores, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Yo también carnavaleando en casa y voy a cantar Paso Doble del Autismo con mucho cariño para todos ustedes y para esos padres que luchan con esos niños a diario Yo tengo un amigo en el cole, al que nadie invita nunca un cumpleaños Yo tengo un amigo en el cole, que a mi fiesta yo lo quiero invitar Venga mami por favor, tú harás de mago y mi padre que se vista de payaso Por favor la música despacio, que sea un volumen muy moderado, muy moderado La tarta con él quiero partir Para ti, para ti, para ti Quiero partir de una vez con la inclusión y luchar por la inclusión de mis amigos especiales Quiero partir con el estigma social y con mi grano aportar para que esta lucha acabe Mamá su cabeza sentó y entré la cribada emoción Al oído me susurró, tú eres un campeón Y al cielo exclamó, basta ya Que los niños con autismo no sufren el conformismo de toda la sociedad Un besito para todos ¡Que viva el carnaval!